Música 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 ¡Suscríbete! 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 Ludo voza Erdó! Ludo, rope, 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 rope Eeeh Ludo, rope, 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 rope Kiko je onaj strașan bail-a Cice mace što odvaja Ludo, rope, 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 rope Ludo živi, ludo voli K SE LUKON DA ODOVLI On je mudo prop trocamos ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy!